Hoy hablaremos sobre la red de monitoreo comunitario donde intervienen jóvenes, hombres y mujeres de distintas organizaciones socias de ACOFOB. Dentro de las acciones que esta red realiza están las siguientes. Monitoreo biológico con cámaras trampa para determinar el buen estado de conservación de las áreas. Vuelos fotogramétricos para el monitoreo de áreas degradadas en recuperación. Mapeo y definición de cuerpos de agua, ubicación de sitios arqueológicos, definición de zonas de reforestación, monitoreo de concentración de flora y fauna. Y en época de incendio se utiliza la tecnología para establecer los puntos de calor y los drones para monitoreo y evaluación de las áreas, entre otras acciones. Para desarrollar este tipo de actividades ACOFOB promueve la participación activa de la comunidad y en especial de los jóvenes y de manera frecuente fortalece sus capacidades técnicas. El destacado trabajo de la red de monitoreo comunitario es reconocido a nivel nacional e internacional. Es un pilar fundamental en la protección y conservación de la biodiversidad y contribuye a garantizar la continuidad del modelo forestal comunitario de ACOFOB.